Internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Municipio de La Ceja se benefician con el Bachillerato Digital. Con el objetivo de que las personas privadas de la libertad se beneficien del Bachillerato Digital gratuito, nueve municipios antioqueños hacen parte de este programa, entre ellos La Ceja, que es la única localidad del Oriente Antioqueño que le brinda la oportunidad a quienes se encuentran en el centro carcelario de desarrollar sus conocimientos a través de la tecnología. Precisamente el programa se estudia mediante una plataforma digital para la cual existe una capacitación previa antes de iniciarlo, que además busca fortalecer a las personas con pocos o ningún conocimiento en materia de tecnología, información y comunicación. Además de La Ceja, en los últimos días fue presentado el Bachillerato Digital gratuito en Santa Bárbara, que beneficiará a 37 personas privadas de la libertad del municipio y que se suma a los Centros Penitenciarios de Andes, Ciudad Bolívar, Santa Rosa, Santo Domingo, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y Caucasia, que ya cuentan con la Estrategia Inclusión Educativa.